Bienvenidos a un nuevo video, y sí, los esposos Corina Rivadeneira y Mario Hart estuvieron juntos en el programa de En Esta Cocina, mando yo. Corina demostró que es muy competitiva, pero la paciencia de Mario no duraría mucho tiempo. Rivadeneira alzó su tono de voz con Mario Hart y el piloto estuvo dispuesto a dejar el programa por la actitud de su esposa. Veamos. Al final de todo, Mario se mostró orgulloso de su resultado, pero lamentablemente no fue los ganadores para el pase a la semifinal. ¡Que hemos cumplido todo de la samba! ¡Espectacular esto! ¡Me encanta! ¡Eso lo hice yo, lo hice yo! ¡Es increíble! ¡Mamíbalo! ¡Eso lo hice yo, lo hice yo! ¡Gratificas de vuelta en la primera semifinal a J y Angie por un premio de 5.000 soles! ¡Ari Rivadeneira! ¡Eso ahorita vamos a la escuela! Y tú, ¿qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip.